Porque muestre un cartel, que hay patria más allá 17 de agosto, muerte del gran general Don José de San Martín, que en patria parió Cachando, que estoy recordándolo Porque muestre un cartel, que hay patria más allá 17 de agosto, muerte del gran general Don José de San Martín, que en patria parió Cachando, que estoy recordándolo Cachando, que estoy recordándolo ¡Eh!